Hola que tal familia, como están? Mi nombre es César Castillo y el día de hoy te voy a hacer un pequeño unboxing de una cámara que deberías utilizar si estás comenzando en el mundo de la fotografía. Esta cámara es la D5300, sin más, vamos a ello y te digo, esta cámara D5300 es de Nikon, como podrás ver, te viene con un lente kit básico de 18-55, 18-55 de Nikon. Es de la línea G, ahorita les explico poco a poco qué significa todo esto de aquí. Esta cámara cuenta, bueno, si tú le sabes sacar el provecho, porque la verdad hay muchos que dicen que el 18-55 como que no es un buen lente, es un pisa papeles y demás. Esos bastardos me mintieron. Pero no, bueno, a mi parecer no es eso porque en este lente de aquí vamos a comenzar el mismo lente. Vamos a quitarlo con cuidado, recuerden que para quitar el lente apretamos este botón de aquí y giramos hacia donde está el punto blanco. Bueno, este lente kit que te viene con la cámara, como podrás ver, este 18-55 de 3.5 a 5.6 de apertura. A ver, les explico rapidito. 3.5 te da cuando lo pones en 18. Y 5.6 te da cuando lo pones en 55, cuando haces zoom. A ver, ¿me dejó de entender? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y en este caso, este lente de verdad me gusta muchísimo porque quizás no es un lente de alta calidad, pero te da fotos geniales como angulares, que es el 18, y zoom, que es el 155. El 18 a mi me ayudó bastante porque puedes crear fotos de gran angular como esta de aquí. Lo cual, si tuviese, por ejemplo, un 50 o un 55, no lo hubiese logrado. O bueno, a menos que me aleje bastante. Y si quieres usar el 55, te pueden quedar fotos como esta de aquí. Que son más de retrato. En este caso, este lente de aquí para mí es bastante agradable. Si es que quieres comenzar, el único problema, no más que Nikon falló, es que le puso este pequeño botón. No había otra manera. Para poder, o sea, de alguna manera creo que lo hizo para asegurar el lente. Que para mí, en parte sí te ayuda a que el lente no esté flojo, que ni nada de eso. Pero el problema acá es que, ponte. Si tú eres una persona que quizás te olvidas de eso, o estás en algún momento en una decisión y necesitas algo rápido, imagínate que sueltas el botón y de casualidad lo jalas, o sea, lo giras fuerte. Puedes hasta quizás romper el mecanismo de aquí. Lo cual va a hacer que quizás, cuando quieras volverlo a guardar, en la camarita ya no te va a decir, no te va a aparecer un mensaje como, oye, ¿sabes qué? Tienes que guardar el lente o la cámara está lista para tomar fotos. Si no me entiendes, vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar el lente, para pasar ya a la cámara. Para poner el lente, no se olviden que tenemos que dirigir el puntito del lente al puntito de la cámara. Ahí está la línea. Lo siguiente que hacemos es, apretamos y giramos. Y ahí ya está el lente puesto. Una vez hecho esto, vamos a la cámara, prendemos con el botón de aquí, que dice encendido y apagado. Una vez que esté prendido, bueno, esta cámara tiene esta ventaja de poner esta pantalla rotativa, que te ayuda muchísimo. Por ejemplo, tú estás grabando o estás filmando, y cuando te puedes estar mirando y miras por la pantallita, mientras que vas subiendo, por ejemplo, o estás tomando una foto contra picado, y puedes verlo de acá, o un video, y demás. O quizás puedes hacer pequeños vlogs. Como por ejemplo, no sé, yo me imagino que me estoy grabando con el lente, y puedo verme aquí. Esta cámara, no solamente será para yo, sino cuando estás grabando videos, lo que sí, si lo estás utilizando para pequeños vlogs, puedes usarlo sin problema, siempre y cuando tengas bastante estabilidad. Pero si es que lo vas a usar con una mano, o en edición, sin poder arreglarlo, o de alguna manera, no poder tener tanta precisión, te van a fallar dos cosas. El autofoco de esta cámara no es tan buena, porque uno que suena el motor de enfoque, y otro que el sensor no es tan rápido, para poder captar, bueno, poder reconocer la imagen, y poder capturarla al toque y enfocarte. Eso sí, no. Para lo que vas a hacer, si ves que vas a hacer videos así, de eventos, pequeños videos así, tipo deportivos, o que estés iniciándote, no hay problema siempre y cuando tú seas el que grabe el video. O sea, que lo estés manipulando así, no como vlog o vlogger. En este caso, antes de seguir, vamos a explicarte, prendemos la cámara y vemos en la pantalla que dice girar el anillo de enfoque. Esto de aquí. Yo me refiero a esto de acá, que, o sea, para poder tú utilizar la cámara, para que funcione recién todo este menú, tienes que girar el anillo. Si no lo giras, ponte, estás apurado, no lo giras, y quieres tomar la foto, no va a funcionar, ¿por qué? Porque no va a girar el anillo de enfoque. Esto tiene su consecuencia en que si esto es apurado, y lo haces quizás muy fuerte, no te acuerdas de esto de acá del botón, puedes averiarlo, lo cual va a hacer que quizás dejes utilizarse el anillo. Fuimos tipados. Tipados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera que sí. Pero esto es en últimos casos, no es tan grave. Antes de seguir con el menú de la pantalla, te quería explicarte que estos lentes están aproximadamente el valor de 700 soles, según los milímetros que tú vayas a comprar. Por ejemplo, tienes lente, a mi parecer, para que estés ahí para comenzar, puedes comprar, bueno, este lente está muy bien, y le agregas un 50 milímetros o un 35 milímetros, que en este caso sería para mí, para mí pensar, más recomendable que el 50. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 50 milímetros, cuando tú lo uses en una APCC, que son estas cámaras de aquí, de sensor recortado, va a hacer que te alejes, a diferencia de una full frame, que es una cámara profesional. Para que me entiendas más, esto funciona así. Tú le pones un 50 milímetros a esta cámara, no va a funcionar como un 50 milímetros, va a funcionar como un 75 milímetros. Siempre, cuando compres lentes para una APCC, recuerda que le tienes que sumar 25 milímetros más, o 23 milímetros, 23.5 por ahí. Así es, funciona el sistema de las APCC. Lo cual no está malo, solamente ya varias con la distancia. Lo vas a reconocer cuando son APCC, o bueno, vas a reconocer cuando son de sensor recortado, que son todas las APCC, por esto de aquí. El sensor, es lo que está dentro, de el lente y la cámara. No sé si llegas a ver, esa lunita chiquitita, ese es el sensor. Ese es un sensor recortado, porque es chiquito. En cambio, el sensor de las Full Frame, o las cámaras profesionales, como esta la mía, es mucho más grande. No sé si habrás notado la diferencia de tamaños. Para que lo puedas observar mejor, vamos a mostrarlo así. ¿Ves la diferencia de tamaño de sensor? Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro. Veo la luz, ¿eh? Esa es una de las cuantas diferencias entre la Full Frame y las APCC, las profesionales o las semiprofesionales. Lo cual no es un obstáculo tan grande como para poder también, este, comprarte directamente una profesional. Ya es cuestión de, de gusto también, y de adaptarte, porque yo he visto grandes fotógrafos, que están comenzando, o bueno, ya tienen tiempo, y la verdad, hacen fotos geniales con esta cámara. Esta cosa es real, hijo. Y créeme que yo también la he utilizado y es una cámara bastante versátil. Terminando con esto de aquí, antes de cambiar con todo, es, te quiero decir que también, si tienes lentes Nikon, pasados, o de cámaras antiguas, o de línea AF, porque esto es una línea G, por ejemplo, acá hice 5.6G, esta es la serie G. Es una serie premium. Después sigue la serie AF, que es una serie estándar. Y después sigue la serie, bueno, las antiguas. Los lentes antiguos, a diferencia de Canon, Nikon, no, a diferencia de Nikon, a diferencia de Nikon, Canon, este, ha cambiado su montura hace unos años. Entonces, por lo tanto, tú tienes que comprar otro, otro tipo de lentes. Por ejemplo, los lentes de, de las APCC, no lean a la full frame. O los lentes antiguos, no le dan a las, a las cámaras, este, eh, a actuales, a diferencia de hace años, los que salieron. En este caso, Nikon siempre ha mantenido la misma montura. Yo te digo por experiencia, que en este caso, por ejemplo, tú le pones un lente de una cámara profesional, a este, a esta cámara, lo va, lo va a agarrar perfectamente. Pero si, pero si yo a esta cámara, profesional, yo le pongo un lente de una APCC, no le va a dar. Si, así sea de la misma marca, no le va a dar. ¿Por qué? Porque su montura es diferente. Esa es la, la desventaja de Canon también. En cambio, a la Nikon le puedes poner cualquier lente, cualquier lente Nikon, cualquiera le va a agarrar. Eso sí, no hay problema. Después, ahora terminando con esto, pasamos ya a la cámara. Creo que, ya debes saber que con esto se prende. Con este dial cambias a video, por ejemplo, vamos a soltar el anillo, para que no me diga nada. En este caso, el dial de aquí, lo jalas un buen rato para acá, y va a cambiar a video. Y como podrás ver acá, puedes ver el video. Si quieres ver la configuración que tiene tu video, pones aquí. ¡Gracias! 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 en una sesión y lo ponen acá en enfoque automático y como podremos ver aquí la cámara tiene una interfaz bastante agradable, es difícil que te pierdas porque la verdad es muy fácil, entre sus botones tiene este dial que lo puedes utilizar en modo manual, en modo automático, modo S, algunos me preguntan que significa S, S, cuando lo pones en modo S tu diafragma va a ser automático, esto de aquí va a variar según lo que la cámara crea conveniente que necesite, solamente el diafragma se muere, cuando lo pones en modo S, es una manera automática que solamente el diafragma varía y tú puedes poner un ISO el cual para que no genere tanto ruido y una velocidad exacta, solamente para que varíe así el diafragma, si lo pones en P va a variar en este caso solamente la velocidad y también el diafragma, en este caso ya varían los dos, solamente en S varía lo que es el diafragma, puedes poner un ISO de cualquier cantidad un ISO de, por ejemplo, con un ISO de 1000 o un ISO de 320, la cámara salita pero va a variar según donde quieran se puede enfocar, de ahí está bueno, el botón de efectos que la cámara tiene, en este caso tiene bastantes siluetas, que más es cuestión de que tu investigues y crees, son más que todo efectos artísticos, HDR también que ayudan muchísimo en retratos, sobre todo soleado, después tienes la opción macro, opción de alta velocidad para tomar fotos en movimiento, fotos como por ejemplo congelando en el aire, tienes la opción de niños, la opción de retratos, de paisajes de, la opción de retrato y la opción de escena, en la opción de escena puedes variar según lo que tu vas a tomar, por ejemplo comida, colores de otoño, flores, animales, amanecer, pues de sol y entre ellos bastantes que te pueden ayudar de una manera quizás aprender, porque además de esto, estas opciones te ayudan a aprender como manipular cada opción o cada parámetro de la cámara para poder tomar ciertas fotos. Y es una gran ayuda porque te facilita bastantes cosas, quizás tú estás aprendiendo, quizás estás recién comenzando a aprender y esto te ayuda muchísimo porque ya sabes que parámetros más o menos usar en, en, si es que vas a tomar una foto de paisaje y demás, porque ya vas a ver los parámetros como son, mira, y así, además que también tiene flash, es un flash un poco fuerte, depende de cómo lo uses, puedes utilizar quizás una cortina, una hoja blanca o algo así para suavizar la potencia de la luz, porque sí es un poco fuerte. Después, todo lo demás de la cámara es, la verdad, para mi parecer, es una buenísima cámara para comenzar, salió en el año 2014, no, salió en el año 2000... Salió en el año 2004, 2004-2005, para que es una buenísima cámara, no se ve de qué es decir que ha salido ahorita. Lo que sí, por ejemplo, las nuevas cámaras que han salido, que son las cámaras, este, eh, Nikon D5500 y D5600, la única diferencia con esta cámara, es que la D5500, que es la siguiente versión de esta de acá, es que es táctil, mmm, sí, es todo chévere, táctil, eso, pero si es que quieres comenzar en esto y, 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 y la verdad, no es algo tan, tan útil siempre el táctil, pero ya es cuestión de gustos, en esto sí. Eh, después sigue la serie 5600, que es la última que ha salido, este, esta cámara tiene lo mismo que las otras dos cámaras, que la, que esta y la siguiente versión, lo único que varía, solamente, es un pequeño, este, lo único que varía, como te digo, es este sistema de que al momento que tú tomes las fotos, directamente ya puede pasar todas las fotos a tu equipo, a tu móvil, nada más, pero de ahí yo te recomendaría esta cámara, porque a pesar de que ha pasado los años, sigue siendo una buenísima cámara para tomar fotos, para comenzar en el mundo de la fotografía, y, sobre todo, ahora que han salido unos modelos, puedes aprovechar, porque han bajado bastante, este, si la encuentras de segunda mano acá en Perú, puedes encontrarlo en polvos azules, no estoy haciendo promoción a nada, pero, pero es una manera, bueno, o quizás en Mercado Libre, eh, Amazon, eh, pero, en soles te puedes gustar hasta unos 1800, 1500, con todo, y cajas, con su lente, con su, su cargador, su cable, su cable para conectar el televisor, su CD, su manual, con todo, y, si no, lo puedes buscar, este, eh, nuevo también, porque nuevo también está barato, 2000 soles, 1800, hasta por ahí, hasta 2500 lo puedes encontrar, con dos lentes, claro, y, bueno, y, nada, espero que te haya gustado este pequeño video, eh, disculpen la bolsa de llamar bien, y, este, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu grandísimo like, y, si quieres, bueno, un pequeño video, quizás, de cómo poder utilizar esta cámara, eh, no olvides comentar en la parte de abajo, y, ya, para el siguiente video, eh, estaré viendo qué es lo que me has dicho, y, que es lo que me has pedido, para poder, quizás, este, hacerlo en video, y poder compartirlo contigo. Me despido y les deseo suerte, brutos.